Estaba Estaba recordando solo y triste en mi cama Y hablando como un loco con la almohada Rogándole a Dios me regrese un poco de mi paz Hoy recuerdo esos lindos besos dulces que nos dimos Y todas las cosas bellas que vivimos Tantos recuerdos Ven y ayúdame Y no he podido Conservarme sin que estés al lado mío Quiero ser tu ángel guardián y fiel amigo Ayúdame Te necesito Con tus manos y tu cara al lado mío Con tus ojos y tus labios con los míos Y poder sentir de nuevo nuestro gran amor Y necesito Que cuando algo no vaya muy bien conmigo Estés ahí cuando necesite de abrigo Ayúdame A salir de mi oscuridad Y no he podido Conservarme sin que estés al lado mío Quiero ser tu ángel guardián y fiel amigo Ayúdame Te necesito Con tus manos y tu cara al lado mío Con tus ojos y tus labios con los míos Y poder sentir de nuevo Y poder sentir de nuevo nuestro gran amor Y necesito Que cuando algo no vaya muy bien conmigo Estés ahí cuando necesite de abrigo Ayúdame A salir de mi oscuridad De mi oscuridad A salir de mi oscuridad Gracias por ver el video.